El alojamiento San Antonio ofrece conexión wifi gratuita en todas las dependencias y está situado en Piriápolis, a 32 kilómetros de punta del este. Hay aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones incluyen televisión y baño privado. El alojamiento San Antonio se encuentra a 45 kilómetros de Atlántida, a 22 kilómetros de Punta Ballena y a 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional, Capitán Carlos Acurdelo, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.